que era más por la causa. Y bueno, empezamos aquí entonces con el hipogonadismo hipogonadotrópico. Y aquí el problema va a ser principalmente a nivel del eje hipotálamo-hipoficiario, a diferencia de ayer. ¿Me escuchan bien? ¿No me escuchan? Sí, te escuchas. Te escuchas claro, te escuchas bien. Ok, gracias. Bueno, entonces el problema aquí es principalmente a nivel eje hipotálamo-hipoficiario, el hipergonadotrópico, que ayer también lo vimos, era más a nivel ovárico. Y bueno, aquí vamos a ver que va a haber una alteración en las gonadotrópicas, perdón, ajá, va a haber una deficiente estimulación de gonadotrópinas, que son la folículo estimulante y la luteinizante. Estos van a estar bajos, al grado de ser poco detectables o incluso nada detectables. Y ello no va a permitir el desarrollo folicular. Por lo tanto, también se va a ver que no va a haber síntesis de estrógenos ni tampoco de progesterona. Y bueno, por ejemplo, en el síndrome de Coleman, que lo vamos a ver un poquito más adelante, no se detectan las gonadotrópinas y se va a manifestar con disfunción lútea, oligónmenorrea y en casos más severos con amenorrea. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las causas del hipogonadismo y hipogonadotrópico. Y lo vamos a dividir en tres, bueno, el libro nos lo divide en tres causas. En sí es el desorden o el trastorno a nivel hipotalámico, hipófisis anterior y otras causas. Entre los hipotalámicos, pues se divide en alteraciones hereditarias, que en realidad es solo una, pero puede tener una variante. Y la disfunción hipotalámica adquirida, que van a ser todas estas que se encuentran a su derecha. Las primeras tres se llaman, también es conocido como amenorreas hipotalámicas, que son por alteraciones alimentarias, por ejercicio excesivo y por estrés, ya sea físico, emocional, psicológico. Y otras dos que tenemos la pseudosiesis y la destrucción anatómica. Y bueno, y tenemos también que el problema puede erradicar a nivel de la hipófisis, y es igual por trastornos hereditarios o adquiridos y otras causas. Entre las alteraciones hipotalámicas, vamos a encontrar la primera parte, que eran las anomalías hereditarias, y solo, bueno, es por aquellos pacientes que tienen hipogonadismo, hipogonadotrópico y diapático, que es por una alteración, bueno, es de herencia autosómica ligada al cromosoma X. Va a haber una alteración en el gen GAL1. Bueno, este subtipo, que es el síndrome de Coleman, se va a diferenciar del hipogonadismo, hipogonadotrópico y diapático, porque va a haber anosmia. En el otro caso no es tan característico esa manifestación. La principal aquí es que la mutación en este gen va a codificar una hormona, una adhesina que se llama anosmina, y esta en el desarrollo, bueno, va a ser importante para la migración normal de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Entonces, al... Alman, es súper importante que ustedes identifiquen la característica del síndrome, a diferencia de otras mutaciones, la alteración principal que es este defecto olfatorio es lo que lo caracteriza y es lo que tenemos que aprender porque es pregunta de examen, además. Gracias. De acuerdo. Bueno, y... Pues, Ilea, la importancia de este... de esta proteína es que va a permitir la migración de la gonadotropina, colónica, perdón, liberadora, hormona liberadora de gonadotropina, para que se comunique con la hipófisis y pueda enviar las células, perdón, la hormona luteinizante y la polícula estimulante. Y al no haber esa comunicación, hay norma... hay este hormona... perdón por el trabalenguas, la hormona liberadora de gonadotropinas va a estar en niveles, pues, normales, no va a haber alteración en esta hormona. El problema es la... que no va a poder estimular a la hipófisis para que pueda secretar las gonadotropinas y por lo tanto no pueden desarrollarse los folículos. Y... y pues ahí, de primera instancia, ya se interrumpe el... el ciclo. Bueno, y aquí tenemos rápidamente, pues, las manifestaciones. La gnosmia, que es algo muy característico, bueno, esto es lo que ya lo mencioné, que va a haber la gonadotropina liberadora de... gonadai, la hormona liberadora de gonadotropina, pero no va a haber las gonadotropinas porque, pues, no... no puede estimular a la hipófisis y por lo tanto no hay producción de estrógenos ni progesterona, no hay caracteres sexuales secundarios desarrollados, presenta la menorrea y, bueno, también se puede asociar a otros problemas, por ejemplo, el paladero hendido y... ¿cómo se llama? anoftalmia, ataxia cerebelosa, epilepsias y otros problemas neurológicos. Y, bueno, se diferencia del hipogonadismo, hipogonadotrópico idiopático por pruebas olfatorias. Y, bueno, ahora vamos a continuar con la disfunción hipotalámica adquirida. Estas son mucho más frecuentes que las deficiencias hereditarias y también se le conocen como amenorreas hipotalámicas. Este diagnóstico, pues, va a abarcar tres trastornos principales o tres causas principales que son los trastornos de alimentación, como puede ser la bulimia o la anorexia o, pues, cualquier situación en la cual la mujer no está adquiriendo los nutrientes necesarios por ejercicio excesivo o por estrés. Entonces, aquí, pues, también hay como que cada persona igual tiene su como punto de ajuste para la sensibilidad a estas alteraciones, a estos tres factores, porque, pues, no todas las personas tienen como que un punto igual para soportar el estrés, por ejemplo. Incluso todos estos trastornos pueden presentarse en una sola, en un solo caso. Y, bueno, aquí tenemos un poco la fisiopatología y, pues, vamos a ver, por ejemplo, que en, por ejemplo, en el ejercicio intenso, bueno, todos estos trastornos van a culminar en alterar la pulsatibilidad del, del, del hormona liberadora de gonadotropinas, ya sea de manera directa o indirecta, generalmente indirecta. Por ejemplo, la, el ejercicio excesivo en una persona, pues, se ha visto que se relaciona con una mayor liberación de opioides endógenos, principalmente la betaendorfina, pero, pues, también puede aparecer en casos de estrés por la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, y, ajá, y esta a su vez va a liberar cortisol, pero también puede actuar directamente en la, en la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas, y, y esta puede también actuar en, en los opioides endógenos que estaban también siendo estimulados, que podían ser estimulados por el ejercicio excesivo, y, bueno, todas estas son casi siempre hipótesis. No, el libro no dice que realmente se ha comprobado, sobre todo en el aspecto de los trastornos alimenticios, donde, pues, se cree que es por una disminución, o sea, que la disminución de leptina, que era un órgano, era una hormona que era producida en el tejido adiposo, disminuye, y esto también puede alterar a otras hormonas y de manera indirecta, interferir con la secreción de, de la hormona liberadora de gonadotropinas, y también, porque su descenso de la leptina hace que también aumenta la, el neuropéptido Y, ajá, neuropéptido Y, y de tal, y de igual manera, pues, altera aquí, las, esta misma, el centro donde está, este, bueno, la principal hormona que libera las gonadotropinas y, por lo tanto, también se alteran las folículos estimulantes, la luteinizante, y eso ocasiona la amenorrea y la onovulación. Bueno, ahora vamos a ver la pseudosiesis. Esto es raro y ocurre cuando una persona, bueno, hay personas que tienen más riesgo, por ejemplo, sobre todo aquellas mujeres que han tenido pérdidas, por ejemplo, o sea, por ejemplo, infertilidad o edad avanzada o que tuvieron un aborto o una, o una pérdida, pues, de su producto y se creen la, se crean la idea de que están embarazadas y llegan a presentar síntomas de embarazo, o sea, cosas como que les pasa a las embarazadas, y entre ellas la amenorrea. Y, pues, este, este problema necesita ser tratado con terapia psicológica. A ver, sí, pues, creo que ya sería toda esta parte. Hay casos en los que, es muy raro, pero hay mujeres que también pueden tener alteraciones hormonales, pero esto es poco frecuente, y aquellas que los tienen, generalmente, tienen alteraciones en la frecuencia del pulso de la hormona luteinizante. Y entonces, esto, estas personas, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante con el síndrome de ovario poliquístico, donde la hormona luteinizante es mucho más elevada que la folículo estimulante. Y, pues, es de los, de los pocos casos en los que una mujer, pues, sí tiene realmente un problema endocrinológico. Bueno, ahora vamos a ver las, las desórdenes de la hipófisis anterior. Y, olvidé mencionar que también la destrucción anatómica puede, o sea, esto del hipófisis, porque ya, ajá, perdón, del hipotálamo, porque ya voy a empezar a hablar del hipófisis, pero olvidé mencionarlo. Pero la destrucción anatómica, ya sea por algún problema de tumor, algún trauma, algún trauma, algún traumatismo, puede destruir el hipotálamo y, por lo tanto, igual alterar la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas y causar un hipogonadismo hipogonadotrópico con amenorrea. Y también se pueden incluir en esta sección los tumores, por ejemplo, los cráneo-faringeomas, que son los más frecuentes, y los gliomas también, pero tampoco son muy comunes los tumores. Y dentro de ello, se presentan generalmente después de la edad, de la pubertad. Bueno, aquí puse una imagen nada más donde se está ejemplificando y presentando de manera ilustrativa las hormonas que, el tipo de células que se presentan en la neurohipófisis, no, perdón, en la adenohipófisis. Y pues tenemos aquí, por ejemplo, que las células gonadotropas son las que se encargan de la liberación de la luteinizante y la polículoestimulante. Pero también ahí se secretan otras, como la prolactina, la adenocorticotropina, y cualquier alteración que ocurra en esta parte de la hipófisis podría alterar no solo las células que liberan gonadotropina, sino cualquier otra. Bueno, tenemos aquí las anomalías serenitarias, pues esto es lo que nos mencionaba el libro. Mutaciones en genes, por ejemplo, en la primera del PROP1, que se manifiesta como el síndrome de displasia septóptica, y es por deficiencias hormonales, más defectos centrales y faciales. Aquí es, por ejemplo, ya había mencionado antes que habían alteraciones de la línea media, con ello se refiere, por ejemplo, a la aparición de, o que una persona tenga paladar hendido, o anoptamia, o alteraciones en todo lo que es el rostro. Y las mutaciones que también pueden codificar a estas hormonas, luteinizante, foliculoestimulante, o en los receptores de la hormona liberadora de gonadotropinas, que igualmente va a causar un hipogonadismo hipogonadotrópico, y mutaciones en genes que van a codificar para estos receptores con hormonas para PSF. La verdad, no sé mucho para qué funcionan, pero pues aquí nos lo presentaron, y pues también se altera, se relaciona con amenorreas. Bueno, bueno, ahora ya vamos a empezar a hablar de las adquiridas. En estas vamos a tener que la mayor parte de la disfunción hipoficialia se va a adquirir después de la amenarquía, y se presenta pues entonces con un desarrollo puberal normal, seguido de una amenorrea secundaria, y puede empezar, en muy casos raros puede empezar antes. Las adenomas hipoficiarios son la causa más frecuente, y secretan prolactina con más frecuencia, pero la secreción excesiva de cualquier hormona, pues también puede provocar amenorrea, como por ejemplo en el síndrome de Cushing, perdón, la enfermedad de Cushing, donde hay una excreción muy elevada de la adrenocorticotropina, y pues eso también puede llevar a alteraciones en el ciclo menstrual. O también los prolactinomas, que igual, son más frecuentes en las mujeres, generalmente los microprolactinomas, y pues creo que en esta, por esta parte, pues ya, ah bueno, en esta parte pues ya sería lo que mencioné. Niveles de prolactina a 500, igual, mayores a 500 nanogramos por mililitro, casi siempre son por una masa hipofisaria. Cuando son mayores a 500, se debe de sospechar por un macrolactinoma. Y bueno, pues, la dopamina es el principal regulador de la biosíntesis y secreción de la prolactina. Entonces, pues, va a ser importante en el tratamiento de los prolactinomas, que generalmente se van a presentar con galactorrea. Entonces, agonistas dopaminérgicos, pues son los que van a ayudar. Bueno, aquí puse un esquema de cómo la prolactina va a afectar cuando hay un tumor. Bueno, la dopamina va a inhibir la liberación de la prolactina, pero cuando hay tumores donde hay una secreción más gran, más mayor de esta hormona prolactina, lo que va a ocasionar la masa o el tumor es que puede bloquear la vía de, la comunicación de la dopamina y no va a poder ser inhibida su secreción. Y hay otras hormonas que la van a estimular, como la hormona liberadora de tirotropina. Y pues, al no haber esta en un tumor, lo normal es que aumente la dopamina y de esta manera se bloquea la secreción de esta hormona. Pero cuando hay un tumor y no puede permitir esa comunicación, la dopamina se está acumulando y la prolactina pues sigue elevándose porque no hay nadie quien la detenga. Bueno, entre estos adquiridos, estamos a encontrar también al síndrome de Sheehan. Bueno, este va a ser un panipipopituitarismo. Es cuando todas las hormonas se ven afectadas en la hipófisis. Generalmente es después de una hemorragia abundante, pero también puede ser por infecciones, pero pues generalmente es por hemorragia posparto masiva con hipotensión, lo cual va a ocasionar isquema y necrosis y de esa manera va a afectar la liberación de hormonas. Y la principal o la primera que se afecta es precisamente la prolactina, la que no va a haber secreción de esta hormona. Pero pues al final se pueden afectar cualquier otra célula, cualquier otro grupo de células de la hipófisis. Y entre los hallazgos que se van a encontrar, pues es la ausencia de la lactancia, pérdida de vello, manifestaciones de hipotiroidismo y síndromas de insuficiencia suprarrenal. Estas últimas dos, pues ya son menos comunes y se va a presentar con un inicio súbito de cefalea, trastornos visuales, náuseas y disfunción hormonal, como las que ya habíamos mencionado. Y ahora tenemos otras causas de hipogonadismo, hipogonadotrópico, que se puede ver en las enfermedades crónicas, como en la enfermedad renal terminal, noplasias, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y síndromes de mala absorción, como la enfermedad celíaca. Y pues en realidad cualquier otra enfermedad crónica que puede alterar el ciclo menstrual. Pero pues las causas o cómo funciona o por qué, no se tiene muy claro. Probablemente sea el estrés o las cosas que ya mencionamos antes. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de la amenorrhea eugonadotrópica. En este quiere decir que aquí los estrógenos se van a estar secretando. Ya habíamos visto antes que en la agonadotrópica estos en la hipogonadotrópica no se veían. Pero en este caso sí, sí habrán estrógenos. Pero también puede haber anovulación crónica por el estrógeno presente. Y la principal que nos mencionaban era el síndrome de ovario poriquístico que no se sabe la causa exacta, pero es la causa más frecuente de anovulación crónica con presencia de estrógenos. Y van a haber diferentes presentaciones menstruales. Pueden haber personas que tienen ciclas menstruales muy abundantes e irregulares o quienes tienen amenorrhea. Aquí una cosa muy característica es que va a haber un desequilibrio entre la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Y pues ah bueno es que existe una medición que se llama relación folículo estimulante luteinizante pero en este caso quien va a estar más aumentado va a ser la luteinizante. Entonces esto es un característica de esta enfermedad. Y pues lo que va a ocasionar la amenorrhea es que no va a haber una secreción de progesterona que pueda inibir a la luteinizante por eso va a aumentar mucho. Y al haber amenorrhea y anoburación pues entonces no 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 hay progesterona. Y bueno como dije habían varias presentaciones menstruales. Esta es una pero también puede haber también puede deberse a que un aumento de andrógenos conlleva una atrofia endometrial y por este lado por ejemplo aquí tenemos una explicación de por qué puede haber sangrado irregular porque también puede estar presente pero pues no voy a ahondar mucho en eso porque pues nuestro tema es la amenorrhea. Pero bueno se enfoca a que hay un endometrio inestable y engrosado y entonces pues está desprendiendo pues diré vulgarmente a cada rato y eso pues lleva a ciclos menstruales muy irregulares. Hay otras variaciones exageradas de este trastorno que incluyen la hipertecosis ovárica y la síndrome de acantosis nigricans o jairán bueno va a ser como un síndrome ovario poliquístico pero exagerado y entre las manifestaciones más importantes tenemos la obesidad el acné y el irsutismo que no necesariamente solo se limita al rostro sino puede ser también a la espalda al abdomen al pecho ni en cualquier otra región que a una mujer pues no no es normal que tenga dello grueso en esas regiones y pues entonces por ejemplo la hipertecosis ovárica las manifestaciones más llamativas es el hiperandrogenismo y pronunciado a veces con signos de virilización como la clitoromegalia puede haber voz grave y alopecia estas últimas también pueden presentarse en otros trastornos como en la enfermedad de Cushing o simplemente también en el síndrome de ovario poliquístico y también la resistencia a la insulina el otro pues es muy parecido también resistencia a la insulina hiperandrogenismo es como un grado más exagerado todavía de la hipertecosis ovárica bueno ahora tenemos aquí por ejemplo otra que nos presentaba el libro también de hipogonadismo eume euconadotrópico y es la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica o también es conocida de inicio tardío o en un inicio adulto y va a tener una clínica similar al síndrome de ovario poliquístico con hiperandrogenismo y ciclos menstruales irregulares y no pueden convertir un porcentaje de progesterona en cortisol y altosterona entonces se aumenta la producción de andrógenos porque bueno para la libera para que se pueda secretar el estrógeno pues primero tiene que ser sintetizado metabolizar un derivado de la testosterona no recuerdo su nombre pero empieza con 17 17 hidro hidro espian hidro algo y bueno más adelante lo vamos a ver un poco más a detalle y los niveles crónicamente elevados de andrógenos pues van a alterar la maduración folicular y eso va a alterar también pues el ciclo del eje hipotálamo hipofisiario ubárico y creo que ya este es el último ah no perdón vamos también los tumores pueden ocasionar un aumento de estrógeno que a su vez pues va a alterar este eje como algunos ejemplos son los tumores de la granulosa tumores de las células de la teca y teratomas quísticos maduros algunos pues ya lo vimos y también tenemos que la hiperprolactimemia y los trastornos tiroideos también pueden ocasionar pueden pertenecer a este grupo porque bueno aquí dijimos que la hiperprolactimemia generalmente causa hipogonadismo hipogonado trópico pero hay unos casos donde salen de esta de esta regla donde los niveles de estrógeno pueden estar normales o pues normales sí y bueno en estos casos va a ser principalmente por medicamentos aquí tenemos bueno los principales son los antipsicóticos principalmente la risperidona de hecho es interesante que una buena parte de los pacientes que toman estos tipos de fármacos pues llegan a presentar galactorrea por por lo que ya hemos comentado de la dopamina y bueno el hipotiroidismo primario puede también alterar los niveles de prolactina aquí tenemos por ejemplo la enfermedad de Hashimoto donde al haber una disminución de las hormonas tiroideas pues se va a aumentar la liberación de la hormona liberadora de tiro de la tirotropina y esto va a estimular la hormona liberadora de tirocina no estimula estimulante de tirocina y entonces esto va a aumentar la secreción de prolactina ya habíamos visto en el esquema anterior como también las hormonas tiroideas entraban dentro de este eje y bueno el hipotiroidismo va a ser una causa de anovulación y puede haber sangrado abundante pero en el hipertiroidismo en este caso por ejemplo la enfermedad de Hashimoto va a haber en la menorrea pero pues no es algo que siempre se observe no es una regla estricta y también va a depender de la gravedad de la enfermedad ok vamos a hablar un poco ahora de la evaluación tenemos aquí el interrogatorio lo que deberíamos de preguntar o enfocarnos la etapa puberal aquí puse la escala de Tanner pero en realidad esta la debí de haber puesto en la parte de exploración física pero igual pues sirve para recordar que también es importante preguntar ya sea la paciente o a o a sus padres en caso de que sea una persona pues menor de edad sobre su desarrollo de caracteres sexuales secundarios o en o al contrario que empiecen a a presentar caracteres que no son muy que no son propios de una mujer como por ejemplo el engrosamiento de la voz aumento de de vello facial preguntar la menarca también es importante ya que eso pues nos ayudará a poder diferenciar si se trata de una menorrhea primaria o secundaria los antecedentes heredofamiliares preguntar si a otras personas de su familia han presentado enfermedades parecidas también aquí hay que incluir preguntar sobre enfermedades autoinmunes que también pueden originar una menorrhea características de los de los ciclos menstruales el intervalo la cantidad el flujo la duración también es importante si han habido cambios en el patrón menstrual recientemente desde cuando no sé si se ha vuelto más corto si se ha vuelto más largo y si tiene alguna relación con infecciones por ejemplo de tipo pélvicas o si ha tenido antecedentes de cirugías principalmente igual a nivel de úteros y ovarios o si tiene tratamiento con algún medicamento o si tiene quimioterapia radioterapia y otras enfermedades y también es de utilidad preguntar exposiciones a toxinas como el tabaquismo exposición a metales pesados podría servir también preguntar la ocupación también para poder considerar si está expuesta a determinado tóxico que pudiera estar alterando el ciclo menstrual y revisar síntomas como si la persona ha tenido cefaleas o ha presentado sofocamientos por ejemplo hemianopsias que pudieran sugerir también un tumor o pues realmente hay mucho es muy muy variado y que ahora vamos a ver la parte de lo que nos debe interesar en el hallazgo en la exploración física esto solo son algunos cuantos bueno considerando que aquí también tenemos la escala de Tanner igual nos ayuda saber el desarrollo de la persona el índice de masa corporal también es de mucha utilidad por ejemplo ver también características por ejemplo si tiene cuello corto y al lado o con implantación baja de la cabeza que nos pueda sugerir un síndrome de Tanner sobre todo si es de talla baja si tiene alguna alteración facial como paladar hendido si tiene acné si tiene estrías violáceas muy características del síndrome de Cushing si tiene el signo de Russell que pudiera apoyar si la persona tiene un índice de bajo perdón ¿cómo se llama? voy a decir índice de masa corporal bajo nos pudiera ayudar a sospechar una alteración alimentaria de trastorno alimentario como bulimia si tiene insultismo o galactorrea acantosis que pudiera también hacer sospechar una resistencia a la insulina como ya vimos en el síndrome de ovario poliquístico o en la enfermedad de Cushing si tiene hemianopsias o alteraciones visuales que también nos haga pensar en un tumor hipofisario si tiene cara de luna llena también característico de la enfermedad de Cushing alopecia igual engrosamiento de la voz sin también ya las habíamos mencionado antes en este tipo de enfermedades donde la virilización pues o sea que la persona puede tener este tipo de datos incluyendo la clitoromegalia si tiene una ausencia de vello corporal como en el síndrome de ¿cómo se llama? síndrome de cuando no son cuando no cuando los receptores la testosterona también se ven alterados no recuerdo su nombre pero también se puede llamar síndrome de Morris igual es característico igual el si tiene hipertensión o si tiene clitori perforación del imen perdón y y también si los metacarpos son cortos que también podrían orientar a otros síndromes como el síndrome de Turner en fin en realidad son muy variados estos solo son algunos y bueno ahora voy a tocar el abordaje en una mujer que que pues llega con una menorrea pues se le debe de hacer la exploración física y en toda mujer de edad fértil se le debe de hacer una prueba una prueba inmunológica del embarazo bueno primero si no tiene útero bueno pues hay que hay que sospechar si se trata de una de agenesia muleriana como el síndrome de Rotitansky que ayer ya lo mencionaron o si se trata de un síndrome de inestabilidad tal a los a los andrógenos que ya lo habían mencionado también que es muy raro ahora si todo está normal pues ya la prueba inmunológica de embarazo igual va a ayudar mucho pues si es positivo pues se trata de un embarazo amenorrea por embarazo que es la causa más común de amenorrea fisiológica y pues si es negativo pues ya hay que tomar el conteo de hormonas no sé si en esto es lo mismo que el perfil hormonal no estoy segura pero pues se deben de tomar en cuenta estas hormonas prolactina la hormona liberadora de tirosina y la folículo estimulante si la prolactina se ve incrementada pues lo más recomendable es hacer una resonancia magnética para detectar si tiene algún tumor por ejemplo y se le dan se le dan agonistas de la dopamina o cirugía dependiendo si el paciente pues lo requiere si hay un aumento de las hormonas de la tiro de la hormona estimulante de tirosina pues entonces también debe de dar reemplazo tratamiento hormonas tiroideas pues de manera exógena y si la y ahora ya vamos a adentrarnos a la folículo estimulante dependiendo si esta se encuentra disminuida pues entonces hay que sospechar por ejemplo en alteraciones en las amenorreas ¿cómo le llaman? amenorreas hipogonadotrópicas que son las causadas por estrés ejercicio alteraciones en la alimentación y pues si no tiene ninguno o sea si tiene esto pues se debe de tratar y si no pues también la resonancia magnética va a ser de ayuda si es anormal pues ya esto puede depender si se trata de un tumor o se trata de un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático también si es normal igual puede ser por esta misma causa ya solo sería diferenciar si tiene pues el tipo puro por así decirlo o es un síndrome de Coleman si está incluyendo el nanosmia ahora cuando la folículo estimulante está aumentado pues hay que sospechar en una alteración gonadal y para ello determinar el cariótipo es de utilidad aquí pues ayuda para diferenciar una hormona perdón de la falla ovárica prematura y de la de la disgenesia gonadal y esto por ejemplo para la síndrome de Turner es una disgenesia gonadal pues ya veríamos un cariótipo anormal de tipo 45 con un cromosoma X por ejemplo pero pues también había mosaicismos eso pues el genitista pues es experto en ese tipo de de temas y bueno aquí también tenemos que si la folícula estimulante está normal pues ya sería tomar hormona medir las hormonas androgénicas como la 17 no puse su nombre pero era 17 hidroxialgo no recuerdo su nombre pero bueno si está aumentado entonces puede tratarse de una hiperplasia suprarrenal congénita ahora cuando la sulfata de no puse su nombre pero no me acuerdo mucho de sus nombres se me olvidó poner sus abreviaciones una disculpa pero cuando esta se ve aumentada pues entonces hay que hacer una resonancia igual magnética para para ver si no se trata de un tumor adrenal y la testosterona cuando se ve aumentada pues también hay que tomar por ejemplo una como se llama una ecografía para detectar algún tumor ovárico incluso igual por ejemplo en la enfermedad en el síndrome de la insensibilidad a la testosterona por ecografía igual se podían ver órganos gónadas masculinas en vez de femeninas igual podría ayudar en la orientación al diagnóstico ahora cuando junto con la testosterona y la esta otra hormona se ve normales o aumentadas puede sospechar en un síndrome de ovario poliquístico entonces pues el abordaje va a ser pues amplio dependiendo pues de la clínica del paciente que nos va pues a ayudar a orientar el diagnóstico pero siempre de primer paso en el abordaje es hacer una prueba de embarazo para pues descartar todo lo demás pues bueno como ya vimos cariótipo puede ayudar estudios de imágenes igual y bueno aquí tenemos otro aquí están todas las hormonas lo primero que era la la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana que pues nos va a ayudar al diagnóstico de saber si la mujer está embarazada o no este es el primer estudio que se hace y pues ya de ahí pues la siguiente es la folículo estimulante el estradiol la prolactina y las hormonas tiroideas pues eso es de primero ya después pues ya vimos que se hacían los estudios de hormonas pues ya más de tipo androgénico pero también en este paso igual se incluye el cariótipo ya vimos síndrome de Turner por ejemplo falla ovárica prematura y también el síndrome de de insensibilidad a la testosterona que pues es un cariótipo de tipo XY y pues ya y pues también los estudios de imagen que también nos van a ayudar a pues a visualizar los órganos internos también la histeroscopía por ejemplo no está aquí pero igual se puede utilizar para para ver si tiene la persona por ejemplo adherencias o síndrome de Asherman en caso que pues se requiera y el tratamiento va a ser pues también variado no hay uno específico porque se debe de enfocar en tratar la causa el reemplazo por ejemplo hormonal con el uso de anticonceptivos orales combinados son útiles por ejemplo en el síndrome de Turner en la falla ovárica prematura o en el síndrome de ovario poliquístico y los agonistas dopaminérgicos como la cabergolina pero también la bromocriptina igual es de utilidad pues también se utilizan en en este en este tipo de alteraciones también puede considerarse la restricción quirúrgica también la cirugía puede ser de utilidad para remover adhesiones o corregir algunos problemas mulerianos la psicoterapia también puede ser de ayuda dependiendo también pues el trastorno de base ya sea por ejemplo anorexia bulimia por estrés o pseudosiesis y pues ya sería todo de esta parte bueno incluí algunos casos no sé si quieran comentarlos ahora o de todas maneras voy a pasar la 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 presentación pues no sé pues yo realmente ya si me permites Rocío no sé si me escuchan este nada más no quería interrumpirte la verdad es que es muy complejo este tema de amenorreas realmente no el tema no el diagnóstico es muy es muy variado más que complejo hay que buscar 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 lo primero que tenemos que hacer es establecer el acuerdo con el paciente para que pues obviamente sepa que pues hay que hacer varios estudios que no necesariamente es a la primera el diagnóstico y pues obviamente decirles o insistirles en que lo primero que tenemos que descartar pues es un embarazo no no siempre podemos decirlo así tal cual porque obviamente pues pudiera el paciente ofenderse o la paciente no ofenderse o sentirse mal pero sí podemos nosotros decirle que es nuestra obligación determinar este tipo de hormonas porque si hay un embarazo pues obviamente el manejo es diferente pero buscar realmente hacer los estudios tienen que hacerse en forma escalonada no todos de golpe además de que es muy costoso no sé si ustedes sepan cuánto cuesta no lo sé el perfil ginecológico por decir por hormona en algunos laboratorios el precio puede alcanzar hasta los mil dos mil pesos cada hormona entonces obviamente esto pues sí representa un gasto bastante fuerte para la paciente y por esa razón es que tenemos que orientar nuestro diagnóstico para poder solicitar los estudios más este pues realmente los que más nos ayuden a establecer el diagnóstico y cuando hablamos de tratamiento pues bueno aquí mencionas dentro del tratamiento para las alteraciones por ejemplo si hay el diagnóstico ya establecido de hipotiroidismo pues manejar a las pacientes con el medicamento de acuerdo a la hormona que esté comprometida si hay que establecer un manejo con bromocriptina o cabergolina déjenme decirles que es muy importante también la dosis que vamos a manejar con las pacientes o sea la cabergolina es un medicamento para mí de los mejores porque además de que la dosis es muy baja en el sentido de que no tiene que estar tomando la paciente diario el medicamento es un medicamento que se maneja de hecho por semana solo trae cuatro pastillitas el tratamiento es para un mes y es uno por semana esto obviamente es mejor aceptado que un tratamiento que pues a lo mejor tenga que ser llevado tres veces al día o cuatro veces al día y la bromocriptina tiene una particularidad es sumamente agresiva con el estómago hay que manejar a las pacientes con dosis fraccionadas muy bajas y luego ir incrementando la dosis por semana para que finalmente la paciente pueda tomarse una tableta cada ocho horas porque si solo la manejamos así de entrada pues puede haber cefalea puede haber inclusive lipotimias molesta mucho el estómago el hecho de que la paciente sepa que tiene que tomarla antes de los desayunos o de las comidas es importante también porque este medicamento si se consume con los alimentos se absorbe muy poquito y entonces el efecto que realmente necesitamos pues no se da como debe ser por esa razón se les insiste en que no hay que dejar de tomarlo una vez que se inicie el tratamiento es hasta que terminemos con el tiempo que vayamos a tratar a las pacientes y pues más que el costo es el apego al tratamiento la cabergolina más que nada los beneficios más importantes sobre todo cuando las pacientes buscan embarazarse y hay prolactinemias pues funciona muy bien sobre todo si la paciente además tiene galactorrea ayuda mucho el hecho de que sea un tratamiento pues que puedes manejar una vez a la semana hasta dos veces por semana inclusive se puede partir a la mitad del medicamento la tableta es pequeña pero se puede partir y la paciente puede tomar el medicamento dos veces por semana y esto lo hace más cómodo sin embargo también es costosa más costosa que la bromocriptina hay otro otra alternativa de la bromocriptina que de hecho se tiene que indicar antes de los alimentos pero que no pasen mucho tiempo o sea yo le recomiendo a las pacientes siempre cuando la deban tomar sea cuando estén preparando su desayuno o sea la toman en lo que están preparando el desayuno y comen en un tiempo muy pequeño para que el estómago y al mismo tiempo se absorba lo más que se pueda del medicamento y esto significaría irles fraccionando el medicamento para incrementarlo cada semana hasta que ella ya esté acostumbrada a la dosis y pueda entonces tener tres meses de tratamiento seis meses de tratamiento ya con una dosis pues con la que deba deba ser y pues obviamente una vez establecido el diagnóstico el manejo también hay que entender que debería ser multidisciplinario o sea el apoyo de un gineco endocrino o de un endocrinólogo es muy importante en este tipo de casos muy bien adelante hija no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario pues por mi parte no doctora no sé si alguno de mis compañeros quisiera preguntar algo vemos el caso o ya les cedo la pantalla a los a los siguientes compañeros pues yo creo que podemos ver el caso rápidamente y hacer una o dos preguntas no sé cómo cómo vean vamos a para que no pase nada más así yo creo que el caso aquí es importante porque es muy probable que les pongan igual preguntas como las anteriores con casos clínicos y lo importante más que nada del caso clínico no es llegar al diagnóstico sino saber exactamente sobre el tema de amenorreas poder identificar si es un hipogonadismo hipogonadotrópico o si es un eugonadismo eugonadotrópico eso es lo que realmente importa bueno vamos a ver exactamente este caso a qué diagnóstico está orientado y así rapidito creo que dos o tres preguntas podemos ver más bien dos vamos a ver dos para que podamos continuar con con una de acuerdo ay perdón sí entonces en este caso por ejemplo nos presentan una paciente de 17 años que va por amenorrea primaria es decir que nunca antes ha presentado la amenorrea y en la exploración física se encuentra talla baja cuello alado ausencia de crecimiento mamario cuarto metacarpiano corto en las pruebas destaca una hormona la proporción hormona luteinizante polículo estimulante se encuentran aumentados pero el estrógeno se encuentra reducido y la prueba embarazo es negativa entonces cuál es el diagnóstico para este caso si alguien gusta contestar pues síndrome de síndrome de torner la ve sí muy bien y así es es el síndrome de torner no sé por qué pasa y aquí tenemos pues las manifestaciones este otro que se presenta una mujer de 30 años recién casada sin un método de planificación acude a consulta por presentar amenorrea y a la exploración tiene signos vitales dentro de parámetros normales tiene descarga lactógena en ambas manos y el resto de su exploración es normal se sospecha de hiperprolactinemia cuál es el principal método de estudio para el abordaje en la prueba de embarazo así es en toda mujer se debe se debe iniciar tomando la prueba inmunológica de embarazo y aquí está la evidencia y pues sería todo por mi parte gracias muy bien rocío pues muchas gracias de verdad este obviamente es una presentación que como bien mencionaste no vamos a profundizar en síndrome de ovario poliquístico porque es un ejemplo de esta alteración más que ver la patología en sí pero te agradezco de hecho este ayer que me comentaste realmente no había más que un error de ortografía estaba muy bien sintetizado y no creo que hubiera este modificado nada pero lo importante aquí es que ustedes tengan en consideración qué patología es un claro ejemplo de cada uno de estos trastornos por eso se hace complejo el manejo de las amenorreas es tardado y la verdad sí es costoso llegar al diagnóstico o sea realmente no está fácil decirle a la paciente bueno le vamos a hacer una resonancia magnética ¿no? pero obviamente cuando tenemos un diagnóstico que lo amerita por ejemplo no un diagnóstico de certeza una sospecha de pues sí tenemos que hacer uso de este tipo de estudios porque ningún otro nos puede apoyar para el diagnóstico la resonancia magnética en el caso en el cual tengamos nosotros la sospecha de alguna alteración a nivel de hipotálamo perdón de hipófisis pues entonces sí tendríamos nosotros que solicitarlo ni hablar porque no está no es tan económico el estudio entonces podemos solicitar una tomografía sí, sí se puede es mucho más fino el diagnóstico y es mucho mejor la resonancia magnética pero también una tomografía nos puede apoyar al diagnóstico bueno les recomiendo que este pues traten de de si se puede hacer una tabla o un cuadro en donde ustedes puedan poner por decir de cada una de las alteraciones los ejemplos clínicos de cada una de ellas y pues yo creo que sería más fácil tener en cuenta cuando tengamos la sospecha de un síndrome por ejemplo de Kalman o de un síndrome de Turner pues específicamente las características de cada uno de ellos que puede ocasionar la menorrea muy bien vamos a continuar entonces con climaterio adelante no sé si empieza Eric o Jorge hola doctora buenas tardes ¿puedes escucharme? sí sí te escucho de acuerdo empiezo yo bueno compañeros hoy vamos a hablar también un poquito de climaterio la presentación no es muy larga porque en sí la información no es mucha sin embargo no por ello es menos importante climaterio es un término que usualmente se conoce entre la población en general casi todas las mujeres pueden identificar algunos de estos síntomas que generalmente se asocian con el climaterio sin embargo hay que hacer algunas precisiones en cuanto al lenguaje que utilizamos al referirnos a este periodo de la vida reproductiva de una mujer entonces a continuación nos vamos a hacer en esta lámina coloqué una infografía del IMSS donde pues bueno más o menos encontramos las manifestaciones que popularmente son asociadas con la menopausia entonces cabe cabe esta la pregunta ¿no? es lo mismo climaterio que menopausia que perimenopausia o bueno toda una serie de términos que hay alrededor de esta condición lo que normalmente asociamos o bueno lo principal son los conocidísimos bochornos ¿no? sin embargo también es posible encontrar asociación con la habilidad del humor de esta en la concentración fatiga cansancio cambios en el peso y sobre todo también es conocida las irregularidades de lo menstrual entonces bueno esta es una condición que pues bueno todas las pacientes que lleguen a una edad reproductiva madura se encuentran en buenas condiciones tienen que pasar en algún momento y por lo tanto es relevante conocer cuál es la conducta que debemos adoptar ante pues estos cambios poder orientar de una forma adecuada a nuestras pacientes ok vamos a revisar un poquito las definiciones climaterio estrictamente hablando no es un término clínico no deberíamos utilizarlo en la literatura médica es decir al escribir diagnósticos al realizar ensayos o artículos no deberíamos referirnos a este periodo como climaterio sin embargo es bueno que lo tratemos de esta manera puesto que nuestras pacientes probablemente lo conozcan de esta manera es un término ampliamente extendido entre la prensa entre los libros y los textos no especializados y pues también en internet actualmente bueno climaterio vendría representando ese periodo de tiempo transicional en el cual la paciente pasa de una vida reproductiva a una vida post reproductiva y que bien puede iniciarse entre dos y ocho años antes de la fecha de última menstruación la última última menstruación y la menopausia y finalizarse hasta dos a seis años después de esta es decir es un periodo amplio extenso de la vida de modo que pues como vemos puede abarcar alrededor de unos diez o doce años y va a representar una parte importante del tiempo de vida de las pacientes ahora la menopausia es el cese permanente de las menstruaciones es decir hay una última menstruación en la vida de la paciente y después tras un periodo de doce meses consecutivos en amenorrea que pues bueno se ha demostrado que no sea por otras causas pues ok podemos declarar que existió la menopausia este periodo con doce meses de amenorrea cabe destacar que la menopausia es reconocible mediante otros patrones como bueno patrones medibles como determinación de niveles de ciertas hormonas que ahorita vamos a repasar y estudios paraclínicos y finalmente tenemos otro término conocido como la perimenopausia es decir el periodo inmediatamente anterior a la menopausia cuando hayan comenzado las manifestaciones endocrinológicas biológicas y clínicas y como mínimo el año siguiente a la menopausia desde este punto de vista podría parecerse a la definición de climaterio sin embargo salvando la diferencia de que climaterio no es un término estrictamente técnico perimenopausia abarca un periodo de tiempo más definido y definido porque no por el tiempo sino por las alteraciones las manifestaciones o los síntomas que pueda manifestar la paciente ahora nos falta revisar dos definiciones más la primera es la etapa de transición a la menopausia la etapa de transición a la menopausia es el término adecuado que deberíamos emplear en este momento es el que se sugiere para referirse a este periodo de transición reproductiva en la vida de la mujer y bueno va a iniciar con variaciones de duración en el ciclo menstrual alteraciones e irregularidades que bueno pueden ser en la duración de los ciclos puede ser también en la cantidad del sangrado que empieza a presentar la paciente y bueno se caracteriza por un aumento en la hormona folículo estimulante sin incremento de la hormona luteinizante además es posible encontrar una supresión en los niveles de estrógenos y progesterona y termina con la ausencia de la menstruación por 12 meses es decir con la menopausia y el síndrome climatérico bueno esta definición la tomé de la GPC y nos habla de un conjunto de signos y síntomas como todo buen síndrome que se presenta en la perimenopausia y en la posmenopausia y bueno incluye síntomas vasomotores entiéndase los bochornos los este la diaforesis nocturna y los trastornos del sueño y alteraciones psicológicas del humor del estado en general y atrofia genital ok de este lado coloque una tablita en la cual podemos observar seis categorías en las cuales se incluyen síntomas que frecuentemente acompañan a la transición menopáusica la primera categoría son los cambios en los patrones menstruales que probablemente sean fácilmente reconocibles por una mujer que pues bueno ya está habituada a la manera en la que menstrua cada mes sobre todo si es regular y pues pueden notar una evidente un evidente cambio en este patrón es decir de pronto los ciclos empiezan a cortar o alargar la cantidad de hemorragia disminuye puede aumentar de igual forma y bueno este puede observar que durante periodos de tiempo empieza a presentar amenorreas que le pueden llamar la atención pueden pasar dos o tres meses en los cuales no presenta ningún sangrado y después dice oye regresó y bueno esto evidentemente va a llamar la atención y va a hacer que nuestro paciente acuda a consultar probablemente ya haya leído o tenga algún conocimiento sobre todo por la edad de la paciente pero bueno ahorita entramos en ese tema por otra parte tenemos los síntomas vasomotores como son los bochornos el calor la diaforesis nocturna que muchas veces incluye un estado de insomnio fatiga y cansancio porque no logra conseguir un descanso suficiente y trastornos del sueño trastornos psicológicos y mentales que desgraciadamente representan cierto tipo de estigma para las mujeres en esta edad puesto que frecuentemente se se les achaca que no pues tu humor cambia con mucha facilidad ni siquiera te he dicho nada hay que entender que no es fácil bueno no debe ser fácil estar en este estado y bueno puede acentuar el síndrome premenstrual cuando lo hay puede haber depresión irritabilidad ansiedad cambios emocionales lo de la concentración es un poquito discutible algunos autores dicen que no que no está relacionado y otros autores dicen que sí que efectivamente tanto la memoria deficiente como la falta de concentración se relacionan directamente con la menopausia disfunción sexual hay una disminución de la libido bueno de la libido resequedad vaginal y dispareúnia además encontramos síntomas somáticos como cefaleas mareos palpitaciones sobre todo cuando se presentan los bochornos dolor y crecimiento mamario con un consecuente cambio en la estructura de la glándula que va restituyendo su tejido y lo va intercambiando por tejido adiposo artralgias y lumbalgias como consecuencias principalmente de la degeneración ósea y bueno otros síntomas como incontinencia urinaria piel seca y pruriginosa y aumento de peso ahora este aquí un poquito más de definiciones tenemos tenemos también lo que sería la falla ovárica precoz que es cuando la paciente presenta una disminución en la ovulación con una edad menor a los 40 años es decir bastante menos de lo esperado para una mujer actualmente se espera que la edad media de inicio de la menopausia sea alrededor de los 47 años es decir si presenta ausencia una amenorrea con una falla ovárica antes de los 40 pues estamos ante una falla ovárica precoz con amenorrea de 4 meses y folículo estimulante elevada temprana pues sería una menopausia que ocurre en mujeres menores a los 45 años esto quizá no debería llamar tanto nuestra atención pero es bueno saberlo y tardía cuando la menopausia se presenta después de los 55 años que es un auténtico outlayer y bueno después de esto tenemos esta bastante compleja tabla que nos proponen como la clasificación de stroke quisiera que me digan por favor si pueden ver mi puntero de acuerdo gracias esta clasificación de stroke está dividido en 7 periodos que va de menos 5 al más 2 fase menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 punto 0 es decir un periodo determinado este como tal no es una fase sino un punto de corte y finalmente fase más 1 y más 2 vamos a ver que a su izquierda vamos a encontrar las fases menos 5 menos 4 y menos 3 todas ellas corresponden a un periodo reproductivo normal en una paciente de alrededor de unos mayores a 35 años también se van a dividir como incipiente máxima y tardía es decir corresponde a los últimos periodos de la vida fértil regular de una mujer que presenta menstruaciones la duración de esta fase por supuesto como todas las demás va a ser variable y va a depender de el inicio de la menarca de la mujer de la cantidad de óvulos disponibles y de las condiciones hormonales que presenta cada paciente en particular ahora los ciclos menstruales normalmente son regulares la hormona folículo estimulante que va a ser el principal marcador del inicio de la menopausia pues como estamos hablando del último periodo por decirlo de alguna manera reproductivo normal de una mujer la folículo estimulante esperamos que se encuentre en niveles normales con un ligero aumento de la misma hacia el final de esta fase es decir en la fase tardía ahora como tal el periodo de transición a la menopausia inicia en esta fase en la menos 2 menos 1 y va a concluir alrededor de la más 1 y sin embargo bueno también tenemos por aquí la perimenopausia que como vemos no es lo mismo que todo el periodo de transición a la menopausia estas fases menos 2 y menos 1 están aquí como un periodo de transición se pueden dividir incipiente y tardía que es cuando ya se empiezan a manifestar como tal los síntomas de de esta transición empezamos a encontrar cambios irregularidades menstruales periodos de amenorrea etcétera y bueno aquí de nuevo vamos a ver que la duración es variable y pues este lo que va a diferenciar la menos 2 y la menos 1 es que en la menos 1 o en la fase tardía de esta transición menopáusica hay periodos de amenorrea de hasta 60 días quizá mayores y ya hay una presentación paulatina pero elevada de la hormona folículo estimulante aquí el periodo de la última menstruación pues va a ser como tal el periodo identificado normalmente en retrospectiva de mira esta es la última menstruación que vas a presentar este periodo de un año correspondería como tal a la menopausia y posteriormente se encuentra la fase más 1b que es alrededor de 4 años de la posmenopausia aquí vamos a encontrar que ya no va a haber ciclos menstruales como tal la característica acá va a ser la amenorrea total y bueno en la fase más 2 pues la mujer ya el cuerpo de la mujer ya se debe haber habituado a estos cambios posteriores a la menopausia y por lo tanto ya no debe presentar síntomas que le preocupen sino pues bueno ya debe estar en otro periodo y bueno vamos a encontrar que la hormona folículo estimulante va a permanecer elevada hasta el final de la vida de la paciente ahora los cambios hormonales que vamos a encontrar los podemos ver con este par de gráficas que les comparto acá en la línea blanca continua bueno amarilla continua representa el estradiol o los estrógenos la línea morada representa la progesterona la línea punteada blanca representa la hormona luteinizante y la línea café punteada más delgadita representa la hormona folículo estimulante en el periodo perimenopáusico donde todavía se presenta una ovulación que normalmente coincide con el pico de los estrógenos y la liberación del óvulo para la ovulación se encuentra de cierto modo normal esto corresponde esta imagen corresponde a un periodo menstrual sin alteraciones sin embargo encontramos que en esta otra gráfica que corresponde a la posmenopausia los niveles de las hormonas sexuales femeninas la progesterona y el estradiol se encuentran disminuidos no son inexistentes pero claramente se encuentran disminuidos en comparación con lo que antes presentaba vamos a ver que esto por supuesto tiene consecuencias y bueno las hormonas luteinizante y folículo estimulante se encuentran elevadas bastante elevadas seguimos viendo que se sigue presentando un pico regular de estógenos pero bueno esto ya no es suficiente para desencadenar una ovulación y aún si lo fuera se acepta que el ovario ya no es capaz de estimular a los folículos primarios o secundarios para pues desencadenar un óvulo viable entonces simplemente se acaban los ciclos siguiendo con los cambios endocrinológicos pues aquí vemos que habitualmente la menopausia tiene lugar a los 50 años en México es un poquito menor es alrededor de los 47 48 y por supuesto va variando de acuerdo a cada población y bueno como habíamos mencionado hace un momento cuando es antes de los 40 años se dice que es precoz y debe de estudiarse puesto que no es normal por supuesto podemos esperar que haya una disminución precoz una presentación de la menopausia precoz cuando hay una afección directa al óvulo y o al eje hipotálamo eje hipotálamo hipoficiario por ejemplo después de una oforectomía obviamente vamos a esperar que ya no haya una presentación de ciclos menstruales o cuando hay un daño al órgano blanco como podría ser después de un cáncer seguido de quimioterapia y bueno este tipo de terapias invasivas que van a dañar al ovario los ciclos menstruales pues se van a ver ligeramente acortados con una disminución de la fase folicular y va a haber una regresión de la dotación folicular es decir se van a ir acabando los óvulos viables y disponibles para la ovulación esto tiene que ver con la teoría del reloj biológico que pues bueno demarca que de alrededor de los 5 o 7 millones de de folículos primarios de bueno primigenios de estas células que presenta un feto al al nacer pues pues bueno al final de cuentas solo van a poder presentarse alrededor de unas 400 ovulaciones a lo largo de la vida fértil de la mujer y que pues cuando esto se acabe pues se acabaron y ya no hay ya no hay menstruación Eric disculpa pero el chat puso la doctora que tenía que acabar a las 4 entonces para mañana de acuerdo doctora no sé si es necesario interrumpir la clase si hijo este la verdad está muy muy bien muy interesante me gustaría comentar un poquito más pero pues vamos a tener que dejar hasta aquí la clase voy a tener clase con los de primer año en dos minutos más este entonces este te agradezco creo que vamos a tener que continuar mañana la clase les parece mañana la una mañana creo que no tienen otra sí doctora está bien la una sí es viable entonces este mañana continuamos Eric disculpa que te interrumpa hasta acá vamos a continuar entonces con tu presentación y les estaba comentando también en el chat que pues el horario de la doctora Sarina es un poquito complejo porque este solo puede después de de la una y pues obviamente va a estar ustedes no pueden a la una de la tarde o sea ella no puede un poquito más tarde porque yo le dije que podía ocupar mi horario de clases pero no no va a poder no es posible este entonces no no pasa nada yo yo les doy los temas tengo mis presentaciones doctora perdón que le interrumpa si quiere podemos intentar con con el doctor que nos da psiquiatría el lunes para bueno el viernes le comentamos para ver si nos da chance de de tener libre esa hora ah pues ustedes me confirman la doctora está más que puesta ella me dijo que el único horario o sea el único problema es el horario porque ella solo puede a la una porque creo que además ella tiene igual otro con la mayap o con la marista no estoy segura pero ella puede de una a dos y pues a lo mejor igual le podamos decir que que lo que pueda abarcar y lo que falte se los doy yo entonces si es así me confirman pues yo le digo a ella que sería lunes a la una si no se puede no pasa nada o sea tampoco vayan a insistir al maestro si se enoja ya ven que algunos profesores son un poquito especiales en ese sentido y este y no quisiera yo también que entren en conflicto con ellos o sea si no se puede no pasa nada yo tengo las presentaciones o sea yo puedo puedo darles los temas que faltan sobre cáncer ginecológico y este y pues seguimos con el mismo sistema en nuestro horario a eso me refiero que seguiríamos en nuestro horario hasta que terminemos entonces solo espero que me confirmen tal vez mañana que me digan en la hora de la clase igual me confirman y ya le comento a ella mañana nos vemos entonces a la una continuamos Erick muchas gracias Rocío también muchas gracias a todos que están aquí pendientes en la clase nos vemos entonces mañana nos vemos doctora gracias a ustedes que tengan una bonita gracias mucho gracias 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 bye gracias